El Ministerio de Salud y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos lanzaron una campaña para evitar el consumo de licor adulterado. Las fiestas de diciembre generalmente se acompañan de una buena comida y de licor, pero ¿cómo identificar cuando falsifican estas bebidas? Percátese que sean los sellos habituales de su licor de preferencia. Si encuentra alteraciones en el color como en esta tapa o en la estampilla, este podría ponerlo en riesgo. Esto no existe, los licores no tienen ninguna característica de este tipo, no existen licores light. Cuando usted trate de estampar una botella y el sello no le rompa, efectivamente se trata siempre de un licor adulterado. El producto en su interior no debe presentar coloraciones o apariencias anormales, como por ejemplo sedimentos o sustancias de suspensión. Como recomendaciones, las autoridades dicen que es preferible comprar en lugares reconocidos y evitar las denominadas gangas en la calle, pues los bajos precios podrían ser sinónimo de que está adulterado.